Bueno, gracias Ceci por recibirnos en este cálido lugar donde siempre tenemos lindas y buenas noticias. Así es, bueno Vale, gracias por acercarse y también por interesarse en las actividades de nuestros gurises. Este fin de semana estuvimos participando del Festival Nacional del Gurí en Bobril, donde pasamos un fin de semana, la verdad que es muy lindo, en la que los chicos pudieron participar del festival y compartir de todo lo que propone la organización. Y también, bueno, obteniendo muchos logros para nuestra ciudad. Bueno, una vez más Crespo, brillando en este lugar, siempre ha ido y siempre ha vuelto con, más allá de los premios, bueno, un destacado nivel en comportamiento. Desde que tengo uso de razón que estoy informando sobre este tema, Crespo se resalta en estas cuestiones. Así es, de la organización también siempre nos dan a conocer ese interés porque la delegación esté presente, de que estemos cómodos, de que no le falte nada a los chicos. Es una delegación que todos los años se destaca justamente por eso, por la cantidad de chicos que llevamos, por el comportamiento, por la participación en todo lo que ellos proponen también. Así que, bueno, contentos también de haber podido disfrutar una edición más del festival. Bien, ¿querés contarnos quiénes fueron los premiados? Yo sé que siempre la nómina es importante, ¿no? Bueno, hasta donde te acuerdes o puedas. Bueno, en total fueron 36 bailarines, acompañados por la profesora Araceligote, por Franco Zaragoza, por Lidia, que es personal de acá de Limefa, y yo también acompañándolos a los chicos, así estuvo integrada la delegación. Todos obtuvieron premios, absolutamente todos, los 36, así que, bueno, todos contentos. Premios en la pareja tradicional infantil, una mención, en la de proyección también. También el recitado gauchesco que preparó Federico Wagner en primer premio, en los más grandes en conjunto estilizado, primer premio, en la pareja estilizada, primer premio, en el conjunto tradicional infantil, una mención especial también. Así que, bueno, todos contentos de que pudieron participar, entregar todo arriba del escenario, y traerse un premio que, bueno, por ahí no, nosotros siempre le decimos que no es lo más importante, pero bueno, que los chicos también lo esperan. Claro, por supuesto. Es un incentivo, quien no quiera aunque sea tener un recuerdo, ¿no? Es así, es un incentivo. Ellos disfrutan igual mucho el festival. Hay muchas actividades, van a la pileta, participan de juegos en el polideportivo y todo, y bueno, eso hace que estén entretenidos todo el tiempo, y que por ahí esos minutos arriba del escenario es como que hasta por ahí pasan a ser secundarios de todo lo que viven. Nos reíamos con los profes porque el viernes ellos querían ir a la pileta y tenían que actuar, y bueno, y le habían dicho que si no, no actuaban, iban a la pileta. Como que, bueno, ellos habían ido por otra intención. Así que, bueno, contentos de que también ellos lo disfruten y que lo tomen de esa manera. Bien, y contanos, ¿dónde pararon? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo fue el viaje? Porque generalmente es los sábados, ¿no? El evento. El festival es viernes, sábado y domingo. En realidad, lo que es la parte competitiva de espectáculo en el escenario es viernes y sábado, dividido algunas localidades un día y otras otro día. Nosotros este año participamos viernes, salimos de acá el viernes a la mañana, a la tarde, durante el transcurso de la tarde, que participaron. Después de la noche estuvimos al desfile de delegaciones. Y después ya sábado ellos quedan libres para hacer todas estas actividades que te contaba. Y el domingo es la premiación. Durante toda la tarde se concentran todas las delegaciones ahí en el festival y ahí hacen toda la entrega de premios. ¿Y cómo se manejan en este sentido? Porque el domingo fue un caos en el clima, digamos. Por lo menos acá, no sé allá. Bueno, allá no llovió. Allá no llovió hasta que nosotros estuvimos. Terminó la premiación alrededor de las 17.30, que fue cuando salimos de regreso. Y recién ahí de camino nos agarró el agua, así que allá el tiempo pasó cerquita. No tuvimos lluvia, así que bueno, también nos pudimos manejar bien con los chicos, ya que andamos caminando desde el polideportivo hasta la escuela donde se alojan. Son unas cuadritas y nos manejamos todo el tiempo caminando con ellos, así que también por ese lado fue favorable de que no haya llovido. Bueno, es lindo conocer los pormenores o algunas cuestiones también que se realizan, aparte de las presentaciones. Nos alegra que la hayan pasado bien. Fueron unos días lindos entonces. Sí, la verdad que sí, ellos disfrutaron muchísimo calor, eso sí, pero bueno, también la organización pone a disposición la pileta, así que los chicos disfrutaron del sábado, que era su tarde libre de la pileta, compartiendo con otras delegaciones también, haciéndose amigos de otros chicos de otros lugares. Y bueno, un lindo recuerdo para ellos, que bueno, llegan cargados de energía, contarles a sus familias, muchos padres también que nos acompañan. Pero bueno, también guardar entre tantos recuerdos y presentaciones su participación en el Festival del Burí. Como creo que todos los que alguna vez pasamos por el taller de folclore de Limefa lo hemos hecho.